Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo gameplay de Modern Warfare 3 Como habéis visto en el título, es un 53-1 M.A.B. con rastros de salto Madre mía, he dicho, a ver, ¿cuántos días queda para Black Ops? A ver, quedan nueve días, creo que quedan nueve, a ver, estamos a sábado Una semana, sí, quedarán... nueve o diez días Y yo, bueno, pues voy a sacar aquí mi arsenal de partidas Espectacularmente espectaculares Bueno, como os he dicho, es un vidazo de 53-1 Si os acabáis de 60-0, pues es... más o menos ese tipo de partida Aquí con la racha tras alto, pero bueno, ya el 60-0 es un desfile Con el Payflug, Juggernaut y Arterio de Osprey Aquí me puse el Predator y luego el Payflug, que hay ahí una diferencia de siete bajas Y luego ya el Juggernaut Que no le sacó una mierda de provecho al Juggernaut, pero bueno Que es un poco mierda el Juggernaut de este juego Pero bueno, y... Bueno, como os he dicho, me saqué esta partida antes del 60-0 Luego ya el 60-0 dije, bueno, pues voy a ponerme ya lo máximo O sea, lo máximo que se puede poner en este juego, pues me lo pongo Me salió esa partida Pero bueno, esta partida también es muy muy buena 53-1 con rachas de salto, MOAB La hostia... es muy buena Y bueno, como veis la estoy... Voy por partes acelerando Todas las bajas están a cámara normal Por ejemplo, este tío que estábamos los tres aquí en la bandera de A Y no lo veíamos Bueno, bueno, todas las bajas las dejo a velocidad normal Este gameplay duraba 11 minutacos O sea, 11 minutos... Imaginaos 11 minutos de vídeo Yo hablando... O sea, es pesado para vosotros verlo Es más difícil de comentar para mí Así que digo, bueno, pues lo... Así las partes que no haga nada Que solo corra Pues las paso a cámara rápida Y así es un poco más entretenido Pero bueno, lo dejo un poco de fondo Porque ayer subí el especial Halloween La verdad, me gustó bastante ese vídeo Cuando lo estaba editando y todo lo que hice Me pareció bastante... Me reí mucho, la verdad Y además me lo curré mucho Ya sé que el día anterior no subí vídeo Pero bueno, estuve currándome ese vídeo un montón Y lo tendréis por aquí arriba Bueno, que siempre se me olvida Pero... No, este no se me va a olvidar Seguro que lo pongo por aquí arriba Buscarlo O por abajo en la descripción Seguro que lo pongo Y está... Está bastante guapo Y bueno, chavales Más cosas que tengo que deciros También quiero subir ya pronto El Road to Nuclear Emblem Pero bueno, os dije que quería hacer El... El Trilife con Reven y David Ahí intentándome sacar la... Nuclear en Life Y bueno, si queréis Supongo que a lo mejor subiré un vídeo Antes de... De hacer esa partida Y os diré que... Cuando lo vamos a hacer A la hora Y si sois de Xbox Y tenéis Modern Warfare 2 Pues yo os invito Y hasta un grupo de 6 Que jugaremos Dominio o algo así Y os invito Y con ti... Con ti más gente mejor Así que como os digo Toma coleja Así que como os digo Haré un vídeo Diciendo cuando... Cuando lo vamos a hacer La verdad que ahora Pocas veces coincidimos conectados Pero bueno Lo hablaremos Y... Y haré un vídeo Y diremos pues El sábado a las... A las 4 de la tarde Pues vamos a hacer El... El Live este A ver si me saco ya El episodio 10 Bueno estoy intentando Me sacar el episodio Número 9 Que estoy ahí Intentando la... La nuclear a Magnum Que si la nuclear a... A Claymore Bueno Eso ya Es un poco imposible Pero bueno No es imposible Pero es muy 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 difícil Y bueno siempre me pasa algo Me saco el hace Entonces todo el mundo Está dentro de las casas O... O yo que sé O... Yo que sé Me hacen alguna falsedad Pero... Lo típico Y a ver si ya Me puedo sacar el episodio 9 Lo gracioso es que Yo el episodio 9 Ya me lo saqué O sea en el prestigio anterior Ya me saqué el episodio 9 Que era una... No sé No me acuerdo la nuclear que era Pero digo Bueno pues paso de prestigio Y el episodio 9 Hago una nuclear mucho más guapa Y entonces yo en el... En el prestigio anterior Ya tenía el emblema De Raptor Nuclear En Blaine Que fue una nuclear Que me saqué Con las famas Pero digo Tío es que si te sacas Bueno eso lo pensé yo Después de sacármela Una nuclear con las famas Eso para el episodio 10 El último no tiene mérito Y digo Bueno pues Paso de prestigio Y ya llevo 9 nucleares Y digo Bueno Y para el desafío De las 10 nucleares Pues hago el 3-life Con... Con Reven y David Pero el problema Es que el emblema Ya me lo dieron En el prestigio anterior Así que bueno Haremos eso Me sacaré la nuclear Me darán el desafío La 10 baja Y luego a lo mejor Pondré el trocito De la otra partida En el que me dan Me dan el emblema Porque como os digo Ya me lo saqué En el otro prestigio Así que nada chavales Me veis aquí repartiendo Pero repartiendo Mandanga a tope Ahí que me queda Una para el siguiente Juggernaut Y atención Este tío Mirad Como me clava el cuchillo Mira, mira Madre mía Me raja Pierdo el Juggernaut El Juggernaut O sea, claro Yo para que quiero Un Juggernaut Si me lo saco Si me lo saco A pares Uno más que menos Y bueno Madre mía Me podía haber jodido Ahí la MOAB Madre mía Que suerte que tuve Es que para sacarte Una buena partida Aparte de que Tienes que ser bueno Tienes que tener suerte Y bueno Veis aquí Como pillo a este Por la espalda MOAB Racha 25 Con racha Si, racha 25 Con racha de asalto Parece que no No, no llevaba alineadura Son 25 bajas Me parece que llevaba asesino Bueno, bien Como os he dicho He perdido el Juggernaut Ahora básicamente Digo, bueno Pues tiro el Juggernaut Y ya Voy a intentar No morir En toda la partida Tiro el paquete Allí al fondo Y digo, bueno Pues me lo cojo Y ya voy a intentar No morir En toda la partida Y así pues A ver si me puedo Quedar a cero Pero entonces de repente Estaba jugando con un amigo Con Predator Nos viene un tío Con las duales Así pero O sea, con unas duales Que yo creo que Las había chetado Él aún más Porque es increíble Como nos mató O sea, mató a mi amigo De un tiro Bueno, atención Fail del modo cine Mató a mi amigo De un tiro En la cabeza Pero es que Yo llevaba un Juggernaut Que no estaba tan rojo Y el tío va Y me mata a mí también O sea, se hace una doble baja Con las duales Con tres balas A ver, queda poco Para el momento ese Ahora Yo la verdad Que me quedé diciendo Vale tío O sea, increíble No me puedo quedar a cero O sea, como cojones Me han matado Si no lo sabes No lo sabes Ni tú chaval Fue muy impresionante Ahora como os digo Lo veréis Y bueno A ver si ya me saco La nuclear número 9 Si no pasa nada Será el Quiero sacármela En el próximo vídeo Aquí me dejan rojísimo Con el Juggernaut Nada más que Está fuerte el Juggernaut Tarda Con tal tiempo Que tarda Son dos días Y tres horas Y bueno Atención Aquí me explotan dos piñas Este tío que me deja rojísimo Aquí arriba El Loren Vale Me voy para atrás Viene mi amigo Prede No estoy tan rojo Y atención ¿Qué cojones? A mi amigo Prede En la cabeza Y a mí en el cuerpo Nos mata Atención, mira Los dos a la mierda O sea, ¿en serio? Tío ¿Qué duales llevas? O sea Las duales del futuro Mega chetadas Hiper Hiper mega Dios Que fue increíble Yo me quedé diciendo ¿Pero cómo no has podido matar A los dos, chaval? Lo normal que pasa aquí Es que luego Estropeas el gameplay Empiezas a morir Y al final Te se queda una mierda de gameplay Bueno, una mierda no Pero Queda más bonito no morir al final Pero bueno Fui un poco Dije Voy a ir menos a saco Porque si no La voy a cagar Y va a ser Y voy a empezar a morir Aquí al final Digo Es que no sé cómo me mató El tío El tío ese Es que me quedé flipando Bueno, aquí ya El gameplay se está Se está terminando 192 puntitos Que llevamos ya Hemos Nos he hecho ahí antes Una triple de captura Que yo diciendo Hostia, a ver si perdemos Pero bueno, al final Mis amigos La verdad que hicieron Un buen trabajo Tomaron banderas Tenía que haber ido yo A tomar las banderas Pero no Yo estaba Ocupado matando gente 285 Pre de que le va a pegar Una colleja a este Toma Bueno, eso más que una colleja Es una hostia Lo que viene siendo en la cara Y bueno, chavales Aquí lo ves 53-1 Tres asistencias Una de mis mejores partidas Espero que os haya gustado Votad no me gusta favoritos Y mirad el especial Halloween Adiós This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me